Hoy vamos a hablar de lo que es la división de potencia de igual base. Quédate ahí para que aprenda esto. Cuando nosotros tenemos división de potencia de igual base, tenemos una operación que tiene esta forma. Por ejemplo, tengo una base, un número natural o entero elevada a la n, y lo estoy dividiendo entre el mismo número elevado a la n. Se ve que las bases son iguales, los exponentes diferentes. Cuando esto sucede, nosotros copiamos la misma base y los exponentes se restan. Es decir, vamos a restar n menos n. Bien, esa es la propiedad que nosotros debemos aplicar esencialmente para resolver una potencia de igual base. Ahora, vamos a ver algunos ejercicios donde nosotros tengamos que aplicar esta propiedad. Por ejemplo, vamos a tener un ejercicio acá. que voy a tener una potencia de base 2, ya que voy a tener 5 y 3. Esto es una potencia. Las bases son iguales. Nosotros copiamos la misma base, que es 2, y restamos los exponentes, que son 5 menos 3. Al hacer la resta de los exponentes, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 2 elevada a la 2. Y si resolvemos esa potencia, eso es igual a 4. Vamos a ver otro ejemplo. Yo tengo esta potencia, 4 a la 2, y tengo esta otra potencia acá, que va a ser 2 a la 3. No tiene un igual base a simple vista, pero sí nosotros podemos hacer que tenga un igual base. Fíjense cómo lo hacemos. Esta potencia acá, la voy a escribir como una potencia de base 2. Ese 4 yo lo puedo escribir como 2 a la 2. Van conmigo. Y este 2 que está acá, sigue aquí fuera del paréntesis. Y esta potencia de acá, yo la voy a dejar igual. La dejaba como 2 a la 3. Ahora bien, hay otra propiedad que se llama potencia de una potencia. ¿Qué hacemos nosotros acá? Nosotros multiplicamos los exponentes. Y lo que vamos a hacer aquí es multiplicar estos 2 exponentes. Copiamos la misma base, que es 2. Y multiplicamos los exponentes. 2 por 2, 4. A continuación, escribimos la potencia que tenemos en el denominador, tal como cual está. Aún una vez lo escribimos como 2 a la 3. Ahora sí llegamos a una potencia parecida a esta. O llegamos a una potencia parecida a esta. Aplicamos la propiedad y decimos que tenemos que copiar la base, que es 2, y restar los exponentes. Vamos a restar 4 menos 3. Y eso será igual a 2 a la 1. Recuerden que el 1 no se marca. Por lo tanto, lo vamos a dejar como 2. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.